Este decís, este, ¿no? A ver Chito Cofito Solamente le digo Que a la próxima me lo voy a llevar Ay, llévame a donde quiera, mi amor Caballero, más respeto, por favor Sí, respetuosamente te lo digo Che, oficial Una pregunta amistosa Con totalmente 100% de respeto O 99 ¿No sabes dónde están los autos? Eh, que Que no estacioné O sea, que me robaron porque está lleno de delincuentes Por aquí, obvio Me robaron una camioneta que me compré Sí, ¿sabes qué nos robó el Tutuca? Sí, pero fue recién, fue el Tutuca ¿El Tutuca? El que te la pone hasta la nuca, mi reina ¿No revimos? ¿Dónde estás, mi rey, vos? ¿Cómo no se la vas a seguir? ¿De tu casa? ¿De dónde es tu casa? Lejos ¿Y hace mucho se te perdió la mitad del cerebro? Estupiditis Ah, estupiditis El chileno tiene lo mismo, boludo Nooo Eh, ¿por qué se fue? ¿Ya se terminó? ¿Qué pasó? What the fuck Vamos a ver ¿Lo acabé de ver ya o qué? No, no lo había acabado de ver ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? ¿Qué está diciendo ahí? Una pantalla de respeto Que te quiere escoger a alguna persona que tenga una sonrisa al revés Mira, traducir chileno Estupiditis Ah, estupiditis Ah, estupiditis Médico, dico El chileno tiene lo mismo, boludo Fijate si pueden entender Capaz que una vez sabés Mira Traducir chileno Hablame, hablame Hablame, hablame, a ver qué dice Ah, que todo lo que tiene el pelo rojo son puto Eh, eh, eh ¿Qué onda? ¿Cómo va a decir eso, gato? Eh, no te aproveché Yo estoy diciendo lo que dice este huevonado A ver, a ver ¿Qué dice ahora? ¿Qué está diciendo ahí? Una pantalla de respeto Que te quiere escoger a alguna persona que tenga una sonrisa al revés en el pantalón Coger significa agarrar No, yo tengo una sonrisa al revés Exactamente, hermano Pero este huevon Este huevon creo que quiere tener sexo con ti Que desastre, tío Chito Cofito O sea, él convierte los clips en animación, ¿no? Está guapo, eh Está guapo, está guapo, está guay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!